Siete muertos y más de 14 heridos fue el saldo que dejaron un ataque y un enfrentamiento en dos bares de Veracruz. Entre los fallecidos se encuentra Luis Alberto Carrera Rodríguez, el negro, presunto integrante de la delincuencia organizada. El primer incidente se registró en Jalapa, en el Bar Gay La Madame, el sábado, pasada la medianoche. Al menos cuatro hombres armados y encapuchados que llegaron en un vehículo y una motocicleta, ingresaron al bar y dispararon desde la cabina de audio del lugar, en el que a esa hora había cerca de 180 personas. Podemos establecer que los individuos armados penetraron y de inmediato comenzaron a disparar hacia un punto específico en dicho lugar, siendo una de las líneas de investigación que más se ha fortalecido hasta el momento, la que se refiere a la disputa entre grupos delincuenciales por la venta de droga y enervantes. Sin embargo, no descartamos ninguna otra línea de investigación. Después del ataque, los sicarios huyeron por la avenida Lázaro Cárdenas hasta la zona de Miguel Alemán. Las víctimas comenzaron a pedir auxilio a través de chats y las redes sociales. Además, el número 066 del C4 comenzó a recibir llamadas anónimas que reportaban disparos. El fiscal de Veracruz confirmó que en el lugar murieron cuatro personas y que otras 14 resultaron lesionadas. Una de ellas perdió la vida hoy, mientras que otra se mantiene grave y el resto se encuentra fuera de peligro. Cuatro de las víctimas mortales ya han sido identificadas y la otra permanece en calidad de desconocida. De acuerdo con los peritajes, los agresores usaron cuernos de chivo y fusiles AR-15. Horas más tarde, minutos antes de las cuatro de la madrugada del domingo, otro bárbara cruzano pero en la ciudad de Orizaba era escenario de hechos de violencia. Elementos de la policía municipal se enfrentaron con integrantes del crimen organizado en el centro nocturno Bulldog, ubicado sobre la avenida Circunvalación. Los agentes habían acordonado el área para inspeccionar el local que ya había cerrado sus puertas y al ingresar fueron agredidos por civiles armados. Entonces se desató un tiroteo que dejó un saldo de dos presuntos delincuentes muertos, entre ellos uno identificado como Luis Alberto Carrera Rodríguez, el negro, señalado por su participación en varios delitos. Como varios de los agresores lograron escapar en camionetas blindadas, la policía desplegó un operativo de búsqueda que se extendió hasta las siete y media de la mañana sin éxito. Pero eso no fue todo. La mañana del sábado, en el puerto de Veracruz, sujetos armados irrumpieron en una iglesia donde se realizaba una ceremonia de confirmación para secuestrar a uno de los invitados presentes, identificado como Abraham Agustín Ureña Estrada, el chango. Fue el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien informó a través de su cuenta en Twitter que se habían activado los protocolos de las fuerzas de seguridad para localizarlo. Y a las tres de la tarde, Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública del Estado, reveló también en Twitter que el hombre levantado era un presunto integrante de la delincuencia organizada. Estos incidentes de violencia ocurren a solo dos semanas para la jornada electoral donde los veracruzanos elegirán un nuevo gobernador y diputados locales.